Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. Una jauría de perros atacó a un niño y lo mató en un lote de autos de la colonia Centro Bodeguero Las Trojes. Estos hechos se registraron a las 4 de la tarde de este viernes en la inmueble ubicado sobre Boulevard Antonio Madrazo y la esquina de la avenida Guanajuato. El menor de aproximadamente 5 años se encontraba en compañía de sus padres cuando en el lugar se llevaba a cabo la rifa de unos automóviles. En un descuido, el niño se acercó a unos perros y estos lo comenzaron a morder hasta que lograron separarlos. A pesar de que paramédicos intentaron reanimar al niño, nada se pudo hacer. El gobierno municipal de Guanajuato, a través de la Secretaría de Ayuntamiento, informó que pidió al gobierno estatal, quien organiza el Rally de las Naciones, que dicho evento guarde el luto al espacio en donde lamentablemente fallecieron una mujer embarazada y su hijo, quienes fueron impactados por un camión urbano al cruzar la calle el pasado jueves. Esto significa que en este espacio, la Glorieta Miguel Hidalgo o UNESCO, cerca del Jardín El Cantador, no habría comercios ni estaría ocupado por el público general. Will Smith renunció este viernes a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas tras su bofetada a Chris Rock en la noche del Oscar y dijo que aceptará cualquier sanción futura que le imponga la organización. Tras la bofetada de Smith a Rock en plena gala de los Oscars, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que llevaría a cabo una investigación formal del incidente. Ahora la institución ha publicado una carta abierta en la que ha prometido que tomará medidas adecuadas ante el comportamiento inaceptable y dañino de Smith. La renuncia de Smith llega dos días después de que la Academia se reunió para iniciar los procedimientos disciplinarios. Continúen pendientes de todo nuestro contenido, no se olviden de leernos en zonafranca.mx o de mantenerse informados a través de nuestras redes sociales. Mañana vean el resumen que les presenta Alberto Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!